¿Quieres hacer un loop infinito pero no sabes cómo? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión te voy a enseñar a cómo hacer un loop en una historia de Instagram. Muy bien, para ello lo primero que vamos a hacer entonces es dirigirnos como tal a la aplicación de Instagram. Ahora vamos a deslizar nuestro dedo hacia la derecha y aquí pues vamos a seleccionar el icono que se encuentra en la parte izquierda. Mira, aquí por ejemplo tenemos crear, boomerang, entre otras. Vamos a seleccionar boomerang. Ahora vamos a grabar nuestro video infinito por unos cuantos segundos. Listo, vamos a dirigirnos a la parte superior y vamos a presionar el primer icono. Y aquí pues tú puedes seleccionar, por ejemplo, aquí puedes ponerlo en cámara lenta, en eco y en dúo. Una vez que hayas seleccionado pues el clásico en este caso, vas a poner en listo y vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde dice tu historia. Y listo, eso sería todo. Así de fácil y sencillo vas a poder realizar un loop en las historias de Instagram. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y pues, sin nada más que decir, hasta la próxima.